¿Por qué vestir elegante no está reñido con lo actual? Entendido Santander apostamos por la fabricación 100% española. Nos encanta asesorarte a la hora de vestir y sacarte el máximo partido con un ambiente de total confianza. Estamos en la calle Lealtad 22 y EntendidoSantander.es. Disponemos también de Facebook e Instagram. Moda hombre y mujer con las mejores marcas como La Vespita, La Española, Vale 4, The Surfcar, CLK o Polo, entre otras. Siempre Entendido Santander.